...Ni, Ni, Ni... ¡Ah! ¡Ni te va a apoyar! ¡Tuela! - ¡Me gusta el mundo de apoyar! ...así se parecía... ...alegó... fíjese que si Coco de hiciera ejercicio... ...así se viera... ¡Ni! ¡Te quiero, Ni! Te quiero, gracias... ...Miré, miré, miré... ¡Pero no se ve todavía! ¡Vaya! ¡Pero qué feo es el lento! ¡Esta es tan bonita! Es que sí es envidioso... No puede ver una cosa porque ella va a criticarlo, a juzgarlo y todo. Él me venía diciendo que estoy apoyando y me quiero hacer, te voy a hacer el cartel. Ay no, qué feo, te va a quedar, le decía aquí mi hija ni va a ganar. Qué barbaridad. Yo no le he dicho así. La verdad, verdad. Ay, que me tiraste. Yo voy a cachetear a alguien antes de irme. Es mamar al detestivo. Mira, yo no soy mi hermana. Tenés que defenderme. Nosotros no tenemos que defender. Que no ves que somos frenturas, las dos milagres. Vaya, pero mire, lo que iba a decir es que prácticamente uno no tiene que bajarle la autoestima a la gente. Porque la gente se ha esforzado de lugares lejos a venir y solo por venir a apoyar. En Guatemala vi un muchacho para apoyarte. Solo por venir a apoyarte. ¿Vos a quién apoyas, Marlon? A la 10. ¿Vos a quién apoyas, Kili? A la 10. Ay, me llega tu respuesta. Te estaba probando nomás, Kili, desgraciado. No, hasta en los en vivo. ¿Vos con 30 años ayer en los en vivo? Y cuando ven, me preguntan. ¿Por qué siempre me preguntan qué es tu favorita? No apoyo a nadie. Casi no se ve. Mejor la saco con una corda de beso. Puedo tener mi favorita, sí. Porque yo he visto los ensayos y todo, ¿verdad? Ajá. Pero no puedo apoyar. Porque apoyar es decir... ¿Otra vez? Es que no lo voy a decir por ética, dijo Kili. Es que es mejor que se sepamos. O sea, quizás. Ajá. Porque... No, no, ya saben. Bueno, menos de eso. No, porque si usted puede... No, pero además pueden resentir. ¿Se va a sentir? O sea, como... No, no, no. Es que en realidad no tiene porque... No, porque yo ya sé. ¿Sabes? En realidad... ¿Sabes cómo yo me siento? ¿Cómo? Cuando le preguntan a una madre y tiene unos tres hijos, a quién ama más, por ente, por igual, independientemente... Espérate, espérate. Yo te voy a decir algo. Independientemente sean malcriadas, sean berrinchudas, sean algo así, para mí las diez son mis reinas. Ahí va a ganar la mejor, que va a elegir el jurado. Sí, porque le doy fuerza prácticamente todas las cosas. No, para mí las diez. Por ejemplo, dice que todas las briguelvas. Diez y media. ¿Y qué le están haciendo con la Bessy? No, es que para todas van a ser los hombres. Ustedes, los hombres. Este está haciendo, este está haciendo con la Bessy. Para mí, mi favorita son las nueve y media. ¿Quién es la otra media? Las Bessy. Las diez medias. Ah, no, nueve porque... Ajá, hacen una. Una. Hacen una. Vaya con la... Dale, dale. Hola. Hola, Kili. Ay, como una cosita vieja. Ay, ella es como una mujer, se parece mujer. Ahora, ella es como una viejita, ¿verdad? No, se le ve bien sin a la cara. ¡Uy! ¡Qué joven! ¡Ay, tus cuetes! El Kili es que la mayoría dijo a ver cuetes ahora, bien. Te amará a estar abajo una de las patas, pero te agradecimiento por todo. Te está hablando este... ¿Mando, Armando? Sí, así. Sí, por los tres en cada, en cada... Sí, así. Toma. Pues sí, esto es mejor. Muy bien. Me parece bien hacer, hermano. Pero sí, va a ser para aquí. Vamos a hacer acá. ¿La qué? ¿La qué? ¿Esta? Sí, me parece. ¿Una qué? La tapa y aquí debe ver todo. No, de grande está bien. La tapa, venga, venga. Sí, se va a ver. Sí, yo qué amor. Es un... Es que hay una vez que... ¿El tamaño o la había dejado más grande para que...? La catriona. La catriona. Solo le pon todo el pelo y la había cortado. ¿Qué haces yo? Es que va a ver el vestido de fuego. Espérate. Hacele abajo así. No, quítaselo, tío. Es que va a ver el vestido de fuego. Ya, te la dejo, mentira. Vaya, ya, ya tengo. Uuuu. Pues sí, vaya. Entonces, lo que estaban diciendo, Van. Killy, ¿quién es tu favorita? Las nueve. Las nueve. Pero... Según. Las nueve y media. No, nueve. Digamos que cuentan como una, pues, las diez. Las diez al día. Indiscutiblemente las diez. Vaya. Entonces, vamos a ver. Ay, sí. Muy amarilla, bebé. Ve, pues. Este, Marlon, tu apoyo es para la Bessy. Pero, ¿quién crees que va a ganar? Yo siento que... Es que él no está donde salen. Yo no sé quién va a ganar, pero yo siento que quienes pueden llegar a la final es la Bessy. Anayeli. Anayeli, ajá. Alegrate que alguien confíe en vos. Confíete en mí. Es que desde el momento que esta niña hace eso, o sea, ¿qué se te ocurre aquí? ¿Qué piensas, pues? No, no pienso nada. Que yo soy muy poco para poder ganar. Muy poco, ¿en qué sentido? Porque me lo han hecho sentir así y me lo han hecho saber así. ¿En qué sentido? No, muy poco. ¿En qué? Yo, yo creo que al final no te dice nada. Mira, ahora te voy a decir una cosa. Pero, ¿tú, tí, algo? Pero, ¿tú, tí, algo? ¿Quién es tu inscriptor? Ahora, ¿cómo nos dice a nosotros? ¿Te hice sentir mal alguna vez? No, es que no lo están diciendo por vos. Entonces, quien lo venga a decir de otra persona, quien venga de otra persona no vale. No vale. Exacto. ¿A dónde iremos a parar? Calma, te vas a tocar. No me siento asegura. Pero, y otra cosa más, no culpes a los demás de cómo te sentís vos, porque vos te sentís así. Es que no, no, a la vez y cuánto le hemos dicho, mira, lúcer, lúcer, ves si crees que puedes ganar. Pero ya sé la verdad, ¿cómo se dice? Espérate, espérate. No, pero ¿qué sentís vos? Un 50-50. Vos, sinceramente, estás en la favorita de que podés llegar ahí. Hay que hablar la verdad con solo el hecho que te pareces. ¿Y cómo te sentís vos? ¿Y te sentís que podés estar ahí o no? Favorita de estar en la final, por lo menos, pues, en las tres últimas, vaya. Digamos que vos sos favorita, no, vos sos de las favoritas que podés tener el primero, segundo o tercero. ¿Sos de las favoritas? Porque de las cinco salen dos y tres quedan ahí. Bueno, tal vez sí va, tal vez sí. ¿De las primeras tres? Sí, vaya. Vaya. Entonces, todos lo creemos, nosotros lo creemos, pero también te hemos fregado y te hemos dicho nunca he ganado nada y nunca vas a ganar nada, ¿verdad? Vaya, de eso agarras, hoy voy a ganar. Entonces, ahora, ahora, o sea, nosotros hemos dicho y todo, o sea, ¿te sentís insegura por qué? ¿Por qué? Porque vos te sentís insegura o por lo que nosotros te hemos dicho. Lo digo sinceramente. Sinceramente. Vaya, fíjese que en ocasiones sí me he sentido bastante insegura porque a veces sí me molesta y yo sé que me agarro la onda y toda la cosa y nunca prácticamente les digo lo contrario. Pero si en unas ocasiones me he puesto a pensar y digo, tienes razón, creo que no voy a llegar a ganar o tal vez, o sea, no soy capaz de hacer esto o tal vez sí va. Pero luego entra mi imaginación de la chica alta y la chica superable y toda la cosa. La autoestima. ¿Y estos nacos quiénes son? Exacto, exacto. Es que de eso se trata, hija, que te digan lo que te digan, nadie tiene que bajarte los ánimos, nadie. Exacto, pero después subí, exactamente. Hola, Julito. ¿Y vino su mamá? ¿No vino? Ay, Dios. Ah, la vigilia, ok. ¿Un qué? ¡Pan dulce! Póngela, mire, la gran panza de esta bicha, ve. Te habrá cuando estaba haciendo así, se quedaba bien pachita. Puedo decir algo, si no le entra el... Sacala, 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 sacala. Sacala, 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 sacala. Ya voy a ir a depositar. Sí, te funcionó un poquito. Mire. Espérate, Mequili, ¿qué es esto más importante? ¡Más un guinello! Mire, ve. ¿Es Marquesote? ¿Qué es? Semita. Semita, uh. ¿Quién dijo? ¡Ahí! Esta es trozo de queso. Ah, ok, ok. ¡Qué horroroso! Semitón. ¿De qué ayuda? ¡Oh, qué rico! ¿Qué es? ¿Semitón, eh? Semita. Ah, no puedo ahorita, pero gracias. ¿Quién dijo tostada? ¿Quién dijo tostada? No, no. ¿Quién quiere más que...? ¿No, manan? ¿No, manan? ¿Quién está a dieta a usted? Sí, querido. ¿Y cama? ¿Por qué? ¿Por qué no quiere comerse un... No, yo ya, yo no. ¿Quién quería tostada? No, no, no. Mire, tostada. Mire qué. Mire qué rico huele. ¿Por qué no quiere comerse un usted? ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué es? ¿Y el semitón? ¡Juela! ¿Qué cama? ¡Juela! Púsela, ey! ¿Qué es la María Luisa? ¡Juela! ¡Ay, hola! ¿O sea que...? Hola. Oh, gracias. Y esta la mandé a hacer para la vigilia. No sé cómo la va a hacer. Ah, ok. ¿Qué son? Medallas. Oh, para el culto. Para andar en el pecho. No sé cómo la va a rifar usted. Oh. Ah, son como olímpicas. Ah, está bonito. Pájense en Cristo. ¡Ay, qué bonitas están! ¡Ah, qué rico! Huele a huevito. Se puede dar una mordida. ¡Gama! ¿Y por qué no quiere comer? Miren, con los masitos de la iguja. Es que le vaya, le voy a picar porque no quiero comer. Vá, díganme, papá. Primero, porque dieta. Yo también estoy a dieta. Segundo, porque cuando uno empieza a comer, uno come demasiado. Entonces, lo que le pasa a la Nayeli, que esta parte de aquí como que se infla mucho. ¿Es que no se come? No, no, es que la comida se acumula aquí porque uno come a veces sin medida y se acumula aquí. Entonces. ¡Uy, qué rico! ¡Ve! ¡Toda la isla! ¡Vue la otra vez la última vez! Le voy a ver qué huele la última vez. Está rico, está rico. ¡Vaya! Entonces, está bonita. Muchas gracias. Dice Paz en Cristo y también acá dice Paz en Cristo en el cafetito este. A los jóvenes les gusta todo esto. Ajá. ¡Vaya! Entonces, podríamos andarlo... No sé, quiere que lo regalemos a los amigos que vengan, o que los integrantes lo anden así como medalla, acá colgada. ¿Puedes regalarla? O regalarla. ¿Puedes regalarla? ¿Puedes regalarla? Ajá. ¿A los pastores? ¿A quiénes? A los pastores y a los invitados especiales. No, es que va a venir mucha gente. Es que sería bueno que los invitados Sería bueno que los rifara O hiciera alguna vinagra Y que los diera porque los jóvenes Tostadas y come Tostadas de plátano Y puede dejar una en la vitrina Muchas gracias Vaya, sabe 25 viene Ok Mire, dígale a su mamá Que Dios le diga mucho Y qué lástima que no pudo venir ella Y las tostadas También que siempre nos mandan Y de yuca Pollo, pollo, pollo Guardad esto, porfa Estos son para el culto A ver si se acuerdan del culto El día del culto Chumpa Yuca, gracias Yo pensé que Ay, mi pan O sea que usted está donde marqué Sotel Sí, pero no vino ella Solo el hijo Sí Así Y es así